Caballas ha recordado que el consejero de Presidencia, Jacob Achuel, quien además ejerce como presidente del Consejo de Administración de Angevicesa, asumió en la Junta General celebrada en el año 2016 y a requerimiento de los localistas, el compromiso de hacer una convocatoria pública para confeccionar bolsas de trabajo en las diversas categorías de la empresa para efectuar contrataciones temporales con rigor y transparencia. La coalición ha denunciado que han transcurrido un año sin que el compromiso haya llegado a cumplirse. Sin embargo, Caballas juzga que se han seguido haciendo contrataciones sin que nadie sepa bajo qué instrucciones o criterios. Los localistas están convencidos de que en esta empresa municipal, el tejamaneje, dicen, ha sustituido a la legalidad. La formación ha solicitado al consejero la celebración de una reunión extraordinaria en la que Jacob Achuel dé explicaciones sobre las políticas de recursos humanos, en la que consideran que en el mejor de los casos solo puede ser calificada como caótica. La formación liderada por Mohamed Ali encuentra que es imposible y radical el enchufismo, dicen, en esta empresa. Gracias por ver el video.